Antes de empezar con este video te pido que por favor te pases lo que es al canal secundario Nero Gameplays para que se suscriban y activan la campanita, recuerda que es totalmente gratis justamente aquí estamos subiendo lo que son diariamente videos de Resident Evil 4 de Minecraft, de Ali Insolation, de Final Fantasy, de Minecraft de muchas cosas, estamos haciendo aquí poco a poco y también te pido que por favor te pases lo que es al canal de Twitch donde también hacemos directos 4 veces a la semana que serían los martes, los jueves, los sábados y los domingos hacen doble directo, donde justamente estamos sacando lo que son justamente las series de Resident Evil 4, de Final Fantasy, de Minecraft y también de unas nuevas series que vamos a hacer dentro de poco así que bueno, ya con esto podemos empezar con el video Bueno ya para finalizar vamos a probar lo que es Super Smash Bros justamente para Nintendo 64, estamos hablando de un Intel Celeron 847 1.10 GHz, 4 GB RAM de R3 a 1333 MHz Windows 10 Games, 1.10 GHz, 4 GB RAM, 3 GB RAM de R3 a 1333 MHz y tenemos como integrado la Intel HD Graphics 2000 con 32 MB dedicado así que bueno, vamos a poner pantalla completa no, esperad un momentico esa no era la opción, esperad un momentico es aquí estrecha ok, pongo pantalla completa, perfecto vamos a lo que es a este Ok, modo normal, con todas las vidas, y simple, Link vs Link, tengo tiempo que no juego es más, así que no sé cómo me voy a ir. Ah, vale, 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 ya fin. Yo siempre hacía esta cosa, para que luego, llegara al scene, y ahí ya se pone débil. ¿Cómo era para agarrarlo? Coño. La relación en este juego sí, aquí sí, sí, mierda. No, me he caído ya, increíble. Bueno, no pasa nada. Solamente le hacemos así, hijo de puta. Vale, ahí está. No era como quería, pero bueno. Bueno, aquí sí, en este sí, uff, sí, suena a veces es muy feo, la verdad. Cuesta, para que reaccione también lo que son los botones también. Joder. Joder. Au. Vale. Hijo de su madre. ¿Qué coño? ¿Qué me feo? ¿Cómo le golpea a los tres? ¿Cómo golpea a los tres? No sé cómo lo hice, la verdad, pero, misteriosamente, le golpeé a tres al mismo tiempo. No sé cómo, de verdad, pero bueno. Ah, coño, cierto, cierto, tiene la estrella. No se vio la estrella, por cierto. Hijo, ya te quitaste la estrella, por Dios. Vale. Venite. Vale. Hay problemas como de textura, parece, porque... Ah, ya ves, no, no salen los iconos como tienen que ser, pues. Ah, coño, me equivoqué de control, de botón. Hijo de esto. Hijo de. Sí, hay un problema de textura, parece. Porque... No debería. Disparele. Quería que justamente le disparara, pero bueno. Vamos. Hijo de. Vamos, por Dios. Bueno, vamos a pelearte, espada y espada. Hijo de. Hijo de su pinche madre. Agárrala, carajo. No. No, increíble. Es increíble. Es para le... Hijo de puta, dispara demasiado lento. Coño, me equivocó siempre el botón para atacar. Joder. A ver. Hijo de tu pinche madre. Joder. A ver, ¿cómo era el botón? No recuerdo cuál era el botón. Porque no se agarró. Bueno, en fin. No recuerdo muchas cosas, la verdad. Sí, me disculpan. De verdad. ¿Dónde? Ah, es en la S. Vale, 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 vale. Chapish. Oye. En serio que se me está complicando bastante, estoy desgraciado. Lo que es que mire ya lo que está de lastimado. Joder. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que te guste este video. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita. Recuerda que en la descripción voy a estar lo que es el link del Discord para que se unan. Recuerda que es totalmente gratis. Al igual que el canal secundario que también está en la descripción. Y bueno, recuerda que también estamos haciendo los que son directos. Y bueno, yo me despido entonces. Hasta la próxima. Adiós. Chau.